Sí, la verdad que es algo que no lo puedo creer todavía. O sea que Nico es un tipo alegre, es un tipo que siempre tenía una sonrisa. Bueno, él acababa de terminar su carrera en Río de Janeiro gracias a la cooperación con el Brasil. Él llegó el 17. Paradójicamente, él llega el 17 de diciembre y un mes después, el 17 de enero, él fallece. Yo no estuve con él durante cuatro años. Su primer cumpleaños, después de cuatro años, iba a nacer este mayo, el que pasó, que cuando él tenía que haber cumplido 24 años. El 17 de diciembre llegó su abuela que más le quería, que más le quería. Falleció diez días después. Y él llegó para él, era su abuela. A pesar de que él sabía que su abuela iba terminando un cáncer, que lo único que nos permitió es darle unos cuidados paliativos. Él sabía, a pesar de eso, tuvo excelente performance en sus estudios. Él presentó una tesis buenísima. La embajada brasilera, inclusive, posteó de que él tuvo una buena presentación allá, muy agradecida con él. Él le dio a su abuela. Y el pecado que él tuvo es que él demasiado quería estar con sus amigos. Y quizás salió a tomar unas cervezas con ellos, ¿verdad? Y él justamente para no manejar, que también era algo de nosotros. Siempre nos manteníamos al tanto del tema, ¿verdad? Entonces él vino caminando como era cerca de la casa de su abuela, que es donde él se estaba quedando, ¿verdad? Y él salió caminando, cruzó la calle. Quizás no pudo manejar bien la velocidad con la que la otra persona estaba viniendo. No se percató la velocidad con la que venía esta persona. Y la atropelló de una forma terrible. Y encima estaba alcoholizado y huyó de la escena esta persona. Su padre es un abogado muy conocido. Tengo entendido, porque yo no soy del sector, de la parte jurídica, ¿verdad? Yo tengo entendido que era una persona muy conocida, había testigos, hay alcotés. Nosotros hicimos con un software, el doctor Ricardo Prega, el que estaba llevando a cabo la parte judicial, ¿verdad? Con un software, todo se midió la velocidad. Ellos mintieron, presentaron un supuesto policía, creo que era algo así, que hace para la fiscalía la medición y decía que 59 kilómetros por hora iba. Que es una terrible mentira porque tenemos videos donde se ve la velocidad con la que iba. Y la forma que le tiró a Nicolás. No hay forma de mentir, tenemos todo. Y este fiscal, Oscar Fernando Delfino, Unidad Penal número 11, él es el que está queriendo desestimar como si fuera que atropelló un montón de hojas. No sé qué es lo que hizo esta persona. Inclusive, vos sabés, están tratando de culparle a Nicolás, de que él quiso tirarse lo que sea cuando se ve perfectamente. Que él caminando va por las calles aledañas y él cruza caminando. Esto es terrible. Vos sabés que es algo que jamás he esperado. Yo que siempre me mantengo en un perfil bajo. Nunca fui una persona quizá que salga a exponer las cosas. Tuve que salir junto con sus primos y con todos los familiares para poder acudir a las redes. Porque yo creo que es lo único que nos queda. Vos sabés que este fiscal ni siquiera quiere juzgar. Nosotros lo que pedimos para el juez, que es Julián López, el martes él va a dar apertura a esto. De que el juez recurso natural a esta demanda nomás. Nosotros no estamos pidiendo que el tipo actúe de alguna forma que no sea con lo legal. Esto se quiere tapar como si fuera algo que no sucedió. O que peor, inclusive, que Nicolás tuvo la culpa. Es un muchacho que jamás... Él no tiene enemigo. Alguien diga que él le ofendió o lo que sea. Un muchacho que vino después de estudiar. Muy querido. No sé. No existe ninguna posibilidad de que él haya querido atentar contra nadie. Ni mucho menos terminar con su vida como quisieron. Inclusive ellos decidieron. Vos sabés el dolor que le da a un padre. Él era mi único hijo. El dolor que yo siento como padre. Que manchen. Que intenten manchar lo que fue mi hijo. Jamás. Jamás lo van a lograr. Pero también existe una justicia. Y esa justicia es la que yo quiero que funcionen. Hasta que no me de mis fuerzas. A mí me pueden hacer lo que quieran. Pero la memoria de este muchacho tan hermoso, tan maravilloso. Que Dios me dio. No lo van a lograr jamás. Yo quiero que vos hagas llegar a tu programa. Y a todas las personas. Para que esas personas que ocultas y como cuervos están tratando de ensuciar o mancillar algo tan hermoso como lo que representa, amigo, no lo van a lograr. Hay demasiada gente que me apoya. Y yo no soy una persona muy conocida. Pero lo que yo represento, la injusticia que se está llevando a este país, que se está devorando a este país, yo creo que es la que va a hablar antes de yo. Yo quiero que se haga justicia nomás. No busco nada más. No tengo dinero ni poder. Soy una persona más en este querido país. Y no busco nada más. Y es lamentable que tenga que decirte eso. Busco solamente aquello que por derecho debemos de tener, ¿verdad? Y quizás preocuparnos por cosas quizás un poco más importantes, pero en este país tenemos que actar por los derechos más básicos. Estar pidiendo por favor y que nos ayuden.